Arroz imperial cubano. Y aquí tenemos todo listo para empezar a montar el arroz. Aquí tenemos el jamón pierna, la carne asada de cerdo, el pollo desmenuzado. Aquí ya tenemos el arroz amarillo, el queso y los pepinillos encurtidos, las aceitunas y las cebollitas. Y aquí tenemos la mayonesa. Vamos entonces en esta bandeja a empezar a montarlo todo. Comenzamos juntando mayonesa en la bandeja y una capa de arroz. Luego ponemos mayonesa y la carne de cerdo asada. Ponemos otra capa de arroz y mayonesa e incorporamos el pollo y el queso. Cubrimos nuevamente con arroz y mayonesa y le agregamos el jamón pierna. Sellamos con la última capa de arroz y decoramos a nuestro gusto. Lo llevamos unos minuticos al horno para que el queso derrita y ya está listo nuestro delicioso.